¡Saludos, Geno Flavos del Mundo! Hoy vamos a hablar de lo que supondrá un nuevo hito en la exploración espacial, ya que el miércoles 27 de mayo a las 4 y 33 pm, hora del este de Estados Unidos, está previsto que despegue desde suelo estadounidense, y este es el detalle, una misión tripulada hacia la Estación Espacial Internacional. No sabemos cuándo escucharás o verás esto, pero que sepas que la misión quizá ha sido un éxito, quizá no ha despegado todavía, quizá se ha aplazado por el mal tiempo, depende. Cualquiera que sea el caso, vamos a hablar de esta misión llamada DEMO-2, con uno de los colaboradores habituales, experto en exploración espacial, que es Naum, Naum Chazar. ¿Qué tal, Naum? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y vosotros qué tal? Pues aquí experimentando formatos nuevos, ahora que todo el mundo está con videollamadas y chats, pues vamos a intentar hacer este zoom para colgarlo en YouTube, por un lado, pero también va a ir en audio, en el podcast mensual, que se publicará la semana que viene. Los que estéis oyéndolo en podcast, voy a intentar durante la charla ir colando imágenes, así que a lo mejor Naum y yo nos remitimos a algunas imágenes y pues a lo mejor no está de más que os vayáis al canal de YouTube también para verlo, ¿no? Entonces, bueno, gracias, como decía, por estar nuevamente con nosotros y explícanos un poco qué supone este paso tan interesante en la exploración espacial, porque de hecho ya hay misiones tripuladas hacia la ISS, pero ¿qué tiene de especial esta, no? Claro, bueno, yo creo que esta misión tiene una cosa muy importante, que es que Estados Unidos vuelva a recobrar esa independencia de poder acceder al espacio a los seres humanos, porque obviamente misiones no tripuladas lanzan muchísimas al año desde su propio suelo, pero desde el accidente del Columbia, sobre todo del año 2003, que a pesar de eso hubo 22 vuelos más del transbordador posteriormente, pues digamos que Estados Unidos tuvo que replantearse cómo acceder al espacio, ¿no? Y eso supuso un gran problema, ¿no? El transbordador era una misión que era muy cara, a pesar de ser reusable, tenía problemas en su diseño, como por ejemplo, bueno, el accidente del Columbia es el último, pero ya todo el mundo recordará la explosión del Challenger en el año 1986, ¿no? Y bueno, pues se tuvo que plantear en un momento, gracias a que existe la Soyuz rusa, que tenía que dejar de volar en sus propias naves para buscar una alternativa que ha costado bastantes años, ¿no? Ha costado bastantes años porque creo que, si no recuerdo mal, que deberían de haber empezado a volar desde el suelo americano en el año 2015 y ya estamos en el año 2020 y vamos a ver la primera misión de demostración con seres humanos en uno de los tres lanzadores o cápsulas dedicados a este menester. En este caso, la primera va a ser la Dragon 2 o la Dragon tripulada, que tiene una capacidad de hasta siete personas y que ha creado, pues, la empresa SpaceX, ¿no? Que todo el mundo conocerá, pues, por los cohetes Falcon 9, esos que son capaces de volver a la Tierra y aterrizar, el Falcon Heavy, el lanzamiento del Tetla Roaster S al espacio, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Y creo que es muy importante, ¿no? Porque ahora Estados Unidos va a recobrar la capacidad de poder ir al espacio con hasta siete tripulantes. En esta primera misión van a volar dos y en las dos siguientes van a volar en cada una, si no recuerdo mal, por lo menos en las dos o tres siguientes, cuatro tripulantes a la estación espacial. Y, bueno, aparte de la Dragon, pues, tenemos el Starliner de Boeing, que también tiene una capacidad para siete y que, en teoría, pues, este año tiene una demo, no tripulada más, no sé si para el mes de octubre. Que no le ha ido muy bien hasta ahora, ¿eh? No le ha ido muy bien. Y luego también no nos podemos olvidar del Dream Chaser de Sierra Nevada, que el año que viene, que es una especie de transbordador un poco más fantástico y, bueno, más estilizado, que si no pasa nada hará su primer vuelo de prueba, creo que, al espacio, en teoría, del año que viene, en 2021. O sea, que creo que en los próximos años vamos a ver, pues, unos cambios en la tecnología y en cosas que estábamos habituados muy grandes, ¿no? Hombre, de volar en la Soyuz, que, por fuera, puede parecer algo muy arcaico, aunque por dentro haya sido renovada muchísimo desde el principio de sus misiones. A volar, por ejemplo, en una Dragon, pues, tiene su encanto, ¿no? Sobre todo que, además, en el caso de la Dragon de SpaceX, el cohete que va debajo, el Falcon 9 es reutilizable. Yo siempre añade algo de... Eso es alucinante, sí, sí, sí. Claro, ¿cómo es posible que sean capaces de una cosa tan desproporcionada, ¿no? Tan larga sea capaces de aterrizar con éxito desde el espacio. La verdad es que es una cosa muy llamativa. Esto permite, obviamente, abaratar muchísimo los costes. De hecho, la Dragon, en teoría, es reutilizable. Lo que pasa es que la NASA, de momento, por lo menos esta no va a dejar reutilizarla. Pero, bueno, seguro que la dejan reutilizarla, aunque sea para transporte de mercancías y necesitan llevar algo presurizado, porque, de luego, SpaceX, en lo que es reusabilidad, ha demostrado que son una empresa, yo creo que, desde luego, muy solvente. Exacto, exacto. Voy ligando cosas que has comentado, porque esta demo 2, precisamente, le precede la 1, que fue, digamos, que la misma misión, pero que no iba tripulada. Y estaba leyendo, precisamente, con lo que decías de la Dragon, que, efectivamente, es una cápsula reutilizable, pero la NASA les ha dicho, la vais a reutilizar, pero, de momento, solo para carga, ¿no? No la vais a reutilizar para seres humanos, con seres humanos, porque esa reentrada, entiendo que, bueno, hace que la cápsula Dragon soporte un estrés bastante considerable. Incluso, acabo de leer que la cápsula de la Demo 1 les explotó. No sé si tienes ese dato. La Demo 1, que era la no tripulada, explotó el 20 de abril del 2019 por un fallo del sistema de presurización de los propulsores que lleva la propia Dragon, que entiendo que los propulsores son de casos de emergencia. Si no habéis visto el vídeo de la explosión, os lo recomiendo, porque es un vídeo de una explosión en tierra, de una prueba en tierra, y es una explosión bastante espectacular. Porque, además, parece algo increíble, ¿no? De repente está hilado a eso y hay una explosión bastante grande. Obviamente, cuando uno tiene que certificar una cápsula espacial o como se llame en este tipo de cosas, para seres humanos que viajan al espacio, tiene que tener una certificación de seguridad mucho mayor que si va a lanzar un satélite o una carga inerte de cualquier tipo. Y eso hace que se sometan a pruebas muchísimo maturas, que se comprueben todas las cosas muchísimo más y, sobre todo, que tengan las misiones capacidad de aborto en momentos críticos como el lanzamiento en cualquier otro momento, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta misión, por ejemplo, en el caso de que algo mal vaya durante el lanzamiento, puede separarse de la etapa principal, del Falcon 9 y amerizar en otro lugar. Porque esta cápsula no es para aterrizar en tierra como la Soyuz, es para amerizar. De hecho, la barcaza me imagino que en breve estará preparada para ir a recoger el ladrón. Bueno, en breve no, todavía quedan porque la misión no sabemos cuánto va a durar. Estaba pensando en el etapa del cuente. 30 días. Claro, no sabemos cuánto va a durar, entre 30 y 120 días. O sea, que la misión va a durar bastante, ¿no? No lo saben ni ellos. No lo saben ni ellos, que es un poco sorpresa. Van a ver un poco cómo se comporta esta Dragon y sobre todo los paneles solares que van en la parte trasera. Cómo se comportan durante estos días y cómo si pierden mucha capacidad o no pierden mucha capacidad porque hay que recordar que los paneles solares, por ejemplo, que despegan con la Dragon van desnudos. Es decir, no van protegidos durante el lanzamiento y esto es también una cosa un poco llamativa, por lo menos de cara a la estética. No va protegido dentro de una cofia propiamente dicha. Y creo que eso es importante. Lo que sí que creo que ya ha zarpado ya es la barcaza que va a recoger el cohete, la etapa del Falcon 9. Diez nombres, diez nombres. La cosa Stilovju, que creo que es a quien le toca recoger el cohete si todo va bien, la primera etapa. Y me imagino que cuando sepa la fecha del lanzamiento ya en breve pondrán también en marcha todo el sistema para poder recuperar lo antes posible cuando llegue la cápsula porque los amerizajes también son espectaculares. Yo creo que casi todo el mundo recuerda los amerizajes de la etapa de las misiones Apolo que caían ahí y flotaba la cápsula. La Apolo 13 también se ve ahí. También, por ejemplo, que es algo muy llamativo que una cápsula espacial flote en el agua del océano. Y bueno, creo que puede ser muy espectacular sobre todo, ya digo, el lanzamiento. Vamos a ver una cápsula tripulada nueva, diferente y yo creo que, bueno, que esto siempre añade un poco de vidilla al juego, sobre todo porque al juego de la carrera espacial porque hasta ahora Estados Unidos ha dependido de Rusia y ahora, bueno, puede ser que esto signifique un poco alejamiento un poco de los planes de Rusia porque como ya sabéis que la geopolítica es tan difícil, no sé cómo se va a complicar tampoco la geopolítica norteamericana con el tema del coronavirus, ya hemos escuchado comentarios del presidente chino en referencia a sus relaciones con Estados Unidos, ¿no? Y Rusia puede ser que se una al bloque de, aunque sea muy amigo de Donald Trump, pero puede cambiar la cosa y que se una un poco al bloque de China, ¿no? Y esto, bueno, pues le va a dar esa estabilidad un poco quizá al programa espacial norteamericano, por lo menos de cara a lo que es la estación espacial. Luego, lo que pase después ya con otros planes como volver a la luna y a esa harina de otro portal. Sí, porque hasta ahora tenemos a China y Rusia solo con capacidad, ¿no? Para hacer estos lanzamientos. Sí, que yo recuerdo ahora mismo no hay ningún otro país capaz de lanzar seres humanos al espacio. Ok, mencionabas lo de los sistemas de aborto, de emergencia, yo he leído que tienen hasta seis modos, no, siete, siete modos de aborto contemplados y posibles lugares de amerizaje, no sé si leí también hasta 50 que no los han hecho públicos por cualquier cosa, pero siempre tienen ahí, bueno, estas misiones deben tener planificado hasta el dedillo toda cualquier cosa que pueda pasar, ¿no? Claro, todo esto hasta la última. Tenemos que pensar un poco, yo siempre pongo el ejemplo de la Fórmula 1, ¿no? La gente dice cuando se rompe un coche de Fórmula 1 parece que nos cabreemos porque se ha roto una cosa de última tecnología súper moderna, pero es que se rompen porque son máquinas que están al límite, entonces tiene que ir todo muy medido y manejado con unas precauciones máximas y todo, digamos, muy guionizado, ¿no? Porque al final en el espacio pasa lo mismo, lo que pasa en el espacio tenemos el añadido que si te pasa algo allí pues igual no vuelves, entonces claro, tiene que ir todo muy guionizado y todo unas rutinas muy perfeccionadas para que todo se siga con la máxima precisión y con el menor número de problemas posible. No hemos mencionado por cierto al visionario de todo esto porque SpaceX pertenece a Elon Musk que es el mismo de Tesla que por cierto los astronautas han ido desde la casita donde están concentrados hasta la rampa de lanzamiento en las pruebas previas que ya han hecho en un Tesla ¿no? para ahí vincular un Tesla adaptado a los trajes presurizados o sea que luego quiero hablarte de los trajes a ver tú qué opinas pero bueno ya llegaremos a eso porque ha habido mucha polémica de estilo digamos como que fuera una pasarela pero bueno incluso lo han llamado como equipaje de estos de los que van en moto es un poco sí que tiene un poco el estilo de motorista y parecen incluso acostumbrados a estos trajes de astronauta que estamos acostumbrados que parece que sean muñecos de Michelin estos son como un poco ceñidos no sé la verdad es que la estética es un poco un poco diferente y nos choca pero claro también llevamos muchísimos años viendo los mismos estilos de traje espacial entonces claro cualquier cambio nos supone nos supone un poco de choque ¿no? sí sí bueno Tesla ya estoy confundiendo SpaceX de hecho está innovando en todo y quién iba a pensar hace años que un cohete iba a volver a aparcarse entre comidas y no en tierra no en una plataforma en alta mar o sea que que además se está moviendo con las olas o sea que que es realmente una maniobra una maniobra muy difícil si no es suficientemente difícil subir al espacio casi y volver que además aterrice de pie sobre una barcaza que está moviéndose sobre las olas realmente muy complejo pero bueno hoy en día hay muchísima tecnología y muchísimos ingenieros y también gente que ha sido visionaria y que ha apostado por este concepto porque yo vamos yo no me imaginaría yo nunca personalmente apostando por por algo tan tan difícil ¿no? sin embargo ahora también hemos visto que hay más empresas que se están apuntando un poco a la moda de la reutilización de los cohetes ¿por qué? porque suponen una reducción de los costes muy grande y eso es importante cuando quieres abaratar el costo del espacio y quieres tú lanzar más satélites que nadie pues tienes que abaratar los costes y tienes que hacer la mejor oferta de hecho los americanos también están interesados un poco a pesar de las subvenciones que han dado que han sido bastante buenas para que tres empresas fabricaran estos cohetes bueno o estas cápsulas porque SpaceX sí que va a lanzar la Dragon en su propio cohete ¿no? pero tanto Sierra Nevada como Boeing no se ha puesto muchísimo dinero para que el precio del billete por astronauta fuese más barato más barato que en una Soyuz y fuese esto medio justificable porque si no también ¿qué sentido tiene si me estoy gastando cinco veces menos en otro país lanzar los detallinos? bueno pues es que ahora se va a conseguir que los lanzamientos sean más baratos que cueste menos y aparte te da una posición estratégica muy importante de ventaja porque tú vas a poder lanzar tus propios astronautas desde el espacio con tus empresas que además generan trabajo imagen en fin muchísimas muchísimas victorias en otro tipo de batallas son cosas que siempre se nos olvida un poco ya no solamente por poner la bandera por decir un ejemplo sino porque además tienes a miles de personas trabajando en una cosa en tu propio país invirtiendo los recursos en tu propio país sí, sí trasciende a la política y creo que Trump va a estar en la reentrada cuando lleguen creo que va a estar presente Trump había leído ahí y supongo que va a hacer su dispositivo patriótico en fin en cualquier caso la NASA ha tenido que pararle un poco los pies a Elon Musk porque la cápsula en un inicio la concepción inicial no era que amerizaje querían usar unos retrocohetes ¿no? para aterrizar sí y la NASA ha dicho eso es un poco peligroso vamos a hacer un amerizaje y también querían enviar ya más tripulantes o los siete que quería que caben has dicho siete creo sí caben hasta siete en las tres futuras cápsulas tanto la Dragon como la Starliner como la Dream Chaser caben hasta siete tripulantes que a mí me parecen un porrón para ir en un cohete pero bueno pero la NASA en las próximas creo que solo van a enviar cuatro sí, sí en las próximas solamente van a ir cuatro a la estación espacial en cada viaje por lo menos de la Dragon van a ir cuatro por eso que la NASA también está un poco tranquilo Elon no vayamos más rápido de lo que podemos a ver podemos pasar a la tripulación que sabemos de la tripulación tampoco hay que hablar mucho pero bueno son dos expertos astronautas supongo claro son Doug Harley y Bob Benter que son astronautas de la NASA y bueno son los dos elegidos además no tienen ahora mismo digamos personal de repuesto ellos es decir si alguno se pusiera mal lo que fuese se tendría que retrasar la misión no es como en otras misiones que a veces ha habido sustitutos y bueno han tenido mucha suerte porque creo que hacer un vol inaugural siempre es una cosa una cosa pues no sé como una especie de honor y bueno yo creo que que si son como se han portado estos días en las ruedas de prensa y de cara al público yo creo que van a van a ser muy buenos embajadores por lo menos de la misión y yo creo que eso es muy importante de cara a la comunicación al público de que se recupere un poco la confianza en eso en que se puede volver a lanzar desde Estados Unidos sobre todo ya digo la imagen de ellos y de la propia de la agencia espacial porque parece ya digo desde el accidente sobre todo del Columbia que es el más reciente yo creo que la confianza de la gente ha bajado muchísimo a pesar de que ha habido muchos éxitos de la NASA en otros ámbitos como puede ser la exploración de Marte yo creo que esto les va a venir muy bien de cara a que la gente recupere esa confianza y quizá esas ganas de volver al espacio y de seguir impulsando y eso va a ser fundamental llevan desde el 2015 en esta ya misión preparándose o sea es un porrón de tiempo Hurley es el comandante de la misión que va a estar a cargo del lanzamiento descenso y amerizaje y Becken es el comandante de operaciones que estará a cargo de la aproximación acoplamiento y separación y los comandos de la Dragon me han fascinado porque yo no sé si parece un Tesla eso por dentro o sea son pantallas táctiles bueno muy chulo todo y acabo de descubrir justo antes de hablar he estado jugando que SpaceX tiene un simulador no sé si lo has visto exactamente pues he estado jugando y dos veces que lo he intentado no he conseguido acoplar la nave claro es que realmente acoplar una nave en el espacio no es como aparcar un coche cuando aparca un coche está parado sobre la tierra sin moverse con las ruedas en el suelo pero en el espacio se va moviendo uno en su órbita tiene que acoplarse con otro objeto que está en otra órbita con una velocidad determinada con un ángulo determinado y la verdad es que si alguien quiere probar esa simulación lo puede buscar en Google creo que se busca simulador SpaceX y le va a salir y acoplarse es muy difícil de hecho este primer acoplamiento creo que en teoría debe de ser automático es decir que los astronautas intervengan lo menos posible aun así por si acaso deberían si hubiese algún problema con el acoplamiento desde la estación espacial si no recuerdo mal van a poder iniciar la maniobra de acoplamiento de manera manual yo he leído que ellos lo van a hacer manualmente o sea la cápsula es totalmente automática como la demo 1 fue que no llevaba tripulante y se acopló todo automático pero esta demo 2 lo van a hacer manual en el blog de Daniel Marín a veces han cambiado y no me da cuenta podría ser yo pensaba que iba a ser automático también pues buscaré el post a lo mejor lo han cambiado pero en el post que escribió Daniel Marín que vamos a enlazar todo esto que estamos mencionando os lo enlazaré en el post del simulador también para que para que os estrelléis unas cuantas veces porque no es tan fácil a pesar de que parece un videojuego parece un videojuego solo ir tocando para arriba y para abajo rotar acelerar no sé qué pero no dos veces no lo he conseguido yo de otra forma también animo a los que nos escuchen que hay un videojuego muy divertido que es tanto para niños como para adultos que se llama Kerbal Space Program que es un juego para diseñar tu propio programa espacial en el cual puedes diseñar tus cohetes tus estaciones espaciales tu módulo de aterrizaje y entre otras cosas puedes acoplar naves en órbita pues yo reto a la gente a que intente acoplar también a sus naves en órbita porque es realmente difícil y cualquier cosa mínima incluso en el videojuego que es un videojuego que ya os digo pueden jugar niños desde no sé tres o cuatro años os reto porque es realmente difícil en el momento que hay una rotación mínima relativa con respecto de uno al otro van a acoplarse la escena esa de Interestelar que es muy famosa que están del final de la película cuando van a acoplarse de nuevo a la estación spoiler bueno pues básicamente es eso pero a cámara lenta y es muy difícil incluso a cámara lenta el juego ¿cómo se llamaba? Kerbal Space Program Kerbal Space que si no pasa nada este año saldrá la versión 2 de ese juego y vamos es un juego principalmente educativo pero uno puede echar unos buenos ratos intentando diseñar un programa espacial y ver como las cosas no son tan fáciles como realmente muchas veces nos parecen ¿no? los que están en Youtube ahora he puesto la imagen en el simulador y la pantalla primera que se ve es la pantalla precisamente que usan para el acercamiento o sea como veis todo en la pantalla totalmente táctil ahí muy bien hemos tocado varias cosas pero no hemos hablado así de no vamos a empezar a narrar el menos 5 horas menos 4 horas porque hay un montón de cosas que hacer y en el blog de Daniel Marín que os vamos a enlazar ahí explica bueno punto por punto todo claro además tenéis muy detallado en el blog incluso los minutos antes y después del lanzamiento para que para que uno vea cuando empieza la cuenta atrás o lo que ocurre cada X minutos ahí viene muy bien detallado y además lo vais a disfrutar porque Daniel es vamos quizá la persona que más conozca de este tema diría que del planeta Tierra de Marte y es posible que de otros sistemas solares y decíamos antes que incluso que los propios astronautas el lanzamiento curioso que sea las 4 y 33 pm o sea yo creo que podrían escoger esa hora es el mejor la mejor hora para llegar a la estación espacial o viene de 3 minutos por no decir 4 y media claro bueno eligen las ventanas dependiendo de la de la posición orbital que quieran las ventanas de lanzamiento entonces por eso a veces eligen horas un poco raras aún así influye mucho influye poco lanzar varios minutos después bueno normalmente se intenta optimizar lo máximo posible la hora del lanzamiento como uno tiene planeado la llegada por ejemplo en este caso a la estación espacial hay que tener en cuenta que se va a intentar que las misiones de la Dragon tarden entre 19 y 24 horas en llegar a la estación espacial ¿por qué tanto tiempo si la estación espacial está a 400 km? bueno pues primero hay que hacer muchísimos checks hay que no solamente hay que agarrar espacio hay que colocarse en el mismo plano orbital hay que acercarse luego hay distintas fases de acercamiento y eso hace que que se dilate un poco más en el tiempo ¿no? ¿se podría hacer más rápido? se puede hacer más rápido eso sí siempre hay que gastar más combustible ¿no? y siempre se intenta acceder al espacio de la manera más óptima igualmente aunque se pudiera acceder más rápido las etapas previas al acoplamiento tienen unas duraciones determinadas que no se suelen acortar ¿no? hay que intentar siempre que cuando uno se va a acercar a la estación espacial ya os digo no haya ninguna rotación mínima ni un movimiento diferencial que pueda dar al traste con el acoplamiento tiene que ser todo muy preciso como una danza clásica vamos sí ya os digo cinco horas antes del lanzamiento ya se empiezan a hacer cosas de su lista de tareas llenar tanques y cosas de esas que estaba leyendo que en las misiones Apolo no se llenaban los tanques con los astronautas ahí pero con estas Falcon sí van a estar los astronautas y van a llenar los tanques ahí que la NASA les dijo esto no mola mucho pero asegurándonos que no hay problema y les he asegurado que no va a haber ningún problema hombre hasta ahora por ejemplo no ha habido problemas con eso sin embargo en las Starship que está probando con los nuevos prototipos de la siguiente nave tripulada durante las las distintas pruebas de llenada han habido un par de explosiones los de Boeing que solo le falta solo le falta eso ya no tienen suficientes problemas en otros lados en otros sí bueno espero 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 que no haya problemas de hecho bueno de todas formas la Starliner de Boeing es un poco es un diseño muy conservador espero que no tenga muchísimos muchísimos problemas vamos de hecho uno lo ve casi está viendo una cápsula del Apolo así por fuera le recuerda un poco al módulo de comando de la misión Apolo muy bien pues si quieres coméntanos desde que sea el 3-2-1 ignición que es lo que va a pasar porque hay diferentes fases hay diferentes módulos que se van a ir despegando y tenemos al Falcon 9 que va a regresar entonces como va a ser ese despegue desde que es el lanzamiento hasta que se acople cuáles son las fases principales pues básicamente las etapas principales son empieza el lanzamiento despega con ya sabéis que despega con la etapa principal que es el Falcon 9 que es este cohete largo que acaba precisamente con la Dragon luego hay un momento en el que se llega a lo que se llama Max Q que es el momento de máxima presión aerodinámica que es uno de los momentos más difíciles de la misión porque la nave está sometida a un estrés pues no sé cómo decirlo súper fuerte y bueno hasta que llega a un punto en el que se acaba el combustible prácticamente del Falcon y que tiene que separarse la Dragon de esta primera etapa para que regrese el cohete de la Falcon del Falcon que es el que luego regresará sobre la barcaza de Off Corset Steel Love You y pueda seguir la Dragon en el espacio hacia su bueno hacia su inserción orbital y posteriormente su acoplamiento ¿no? una vez que que acaba la la Dragon perdón que se separa el cohete Falcon de la Dragon pues empieza una maniobra de regreso en el cual pues tiene que hacer una serie de de giros para poder encender los motores e ir frenando durante su reentrada en la atmósfera la velocidad que lleva porque lleva una velocidad bastante alta despliega unas patas aerodinámicas que le ayudan un poco a mejorar la precisión de apuntar hacia donde tiene hacia donde tiene que aterrizar y posteriormente pues aterrizar sobre sobre la barcaza de las cosas estilo que tiene que hacer un frenazo muy fuerte para terminar de frenar en los últimos metros de descenso y mientras por otro lado pues sigue la Dragon en el espacio pues eso cogiendo su velocidad y cogiendo su órbita para luego hacer las distintas maniobras que le permitan acercarse a la estación espacial un Falcon 9 que tampoco es reutilizado es nuevo en esta misión todo es nuevo de momento en esta misión todo nuevo ya veremos si en las próximas misiones ya les permiten reutilizar los Falcon pero de todas formas es importante bueno o es un detalle no sé si es muy importante aunque no les dejen reutilizarlo por ejemplo el Falcon en otra misión tripulada estoy seguro que van a tener permiso para usarlo en una de lanzamientos de cohetes porque al final si lo que estamos intentando es ahorrar ese dinero ellos van a tener que aprovecharlo en otro tipo de misiones y para lanzar un cohete el Falcon ha demostrado bueno solvencia absoluta para carga seguro que lo van a reutilizar incluso la Dragon sospecho que si no la meten en un museo acaben en algún momento también llevando carga presurizada a la estación espacial ¿por qué no? o sea al final son cosas muy robustas lo que pasa es que sí que es cierto que durante la reentrada de la atmósfera pues son cosas y durante el lanzamiento que sufren muchísimo y los materiales pues tienen un límite y a veces pues esperamos que los límites les permitan reutilizar muchísimas veces ese tipo de cosas ¿no? para que no hayan problemas nunca durante una misión perfecto entonces acoplan en la estación espacial y van a estar un mínimo de 30 días ese es el mínimo ese es el mínimo y un máximo de 120 entonces entre esos 30 y 120 van a decidir cuando cuando regresan no sé si llevan muchas cosas para la estación espacial creo que no en teoría en principio esta es una misión para ver cómo funciona la Dragon no es que lleven ellos experimentos para o para abastecer a la estación espacial no he visto el manifiesto de carga pero resulta que hoy que el día que estamos grabando este programa se ha acoplado una misión de carga a la estación espacial o sea que no creo que le falte no creo que le falte suministro de todas formas la estación espacial por suerte siempre suele tener abastecimiento de cosas y lanzar una misión de carga siempre es mucho más fácil en el caso de que lo necesite pero vamos que se ha acoplado una o sea que entonces no creo que lleven muchas cosas que van a estar ocupados es que sinceramente no he leído el manifiesto de carga si van a llevar algo más aparte de los astronautas y algunos víveres si van a llevar mucho más la verdad a mí me ha parecido que no por lo que he leído solo pues cuatro cosas para poder si tiene que alargarse más en el espacio de lo que pudiera ser previsible pero no nada más entonces cuando se decida regresar ¿cómo va a ser la reentrada? porque también tiene su intríngulis ahí con lo de los paneles solares y todo eso bueno la reentrada pues sabéis que es un momento no sé cómo llamarlo para mí es un momento muy complicado ya sabéis que cuando un objeto entra desde el espacio sobre todo a cierta velocidad pues sufre un calentamiento pues muy importante ¿no? y lo que tiene uno que evitar es intentar que haya cualquier tipo de brecha cualquier tipo de ruptura en los escudos térmicos que fue lo que le pasó en parte a la misión del Columbia tiene que asegurarse de que no va a haber nada por donde pueda empezar a entrar plasma o que pueda empezar a dañar la integridad estructural de la nave ¿no? afortunadamente este tipo de diseños están muy probados y son prácticamente por decirlo de alguna manera monolíticos ¿no? no tienen por qué tener este problema pero es un momento muy complicado porque además durante la reentrada suelen perder las comunicaciones pues precisamente por todo este plasma que rodea la nave durante la reentrada que hace muy dificultosas las comunicaciones y bueno eso siempre añade unos minutos de incertidumbre a la hora de cualquier aterrizaje ¿no? son unos pocos minutos afortunadamente porque desde que se suelta de la estación espacial hasta que empieza a separarse hasta que hace una reentrada pues pasa mucho tiempo ¿no? pero los minutos de la reentrada son siempre muy muy complejos y muy muy difíciles y bueno yo creo que espero que funcione espero que funcione muy bien la verdad dos días desde que se son dos días de descenso y se tienen que deshacer del baúl del trunk que es donde van los paneles solares claro el baúl no le sirve para nada realmente el escudo térmico realmente va en la parte baja de la Dragon que tiene una forma así un poco de plato ¿no? de plato hondo y eso es lo que les va a proteger prácticamente durante la reentrada por eso tienen que deshacerse de esa parte claro al final el trunk solamente vale para llevar los paneles solares o en el caso de que por ejemplo se pudiera adaptar para llevar una carga no presurizada que también a veces puede ser o incluso presurizada si se hace un trunk para eso ¿no? y eso es muy importante tenerlo en cuenta además es lo que les va a dar energía antes de empezar la reentrada antes de separarse o sea que más les vale que funcione bien también Exactamente y referente al clima ¿cómo has podido ver lo último? porque decían que quizá no hacía buen tiempo y tenían que aplazarlo si lo aplazan lo pasan para el 30 de mayo Exactamente el tiempo está un poco complicado pero bueno vamos a vamos a ser optimistas por lo menos en eso y vamos a pensar a ver si tenemos suerte y lo vemos el próximo el día el miércoles ¿no? miércoles 27 sí, el miércoles 27 a ver si tenemos un poco de suerte y vemos el lanzamiento si no ya sabéis que hasta el día 30 no habrá otra ventana otra ventana de lanzamiento para los que nos escuchen antes del día 27 pues el lanzamiento es a las 8 y 33 tiempo universal o a las 10 y 33 hora española o a las 9 y 33 hora en Canarias por si por si alguien quiere verlo se emite por la televisión de la NASA por ejemplo que se puede ver gratuitamente en internet la podéis buscar en YouTube está emitiendo en directo y me imagino que también se emitirá por el canal de SpaceX seguro SpaceX seguro y yo tenía notado que estamos mencionando a Daniel Marín que no tengo el gusto de conocerlo pero ya lo vamos a invitar a Geocastaway y he leído que va a estar él participando en un directo que en la página de YouTube en el canal de YouTube de SpaceX Storm que no conocía ahí tampoco pero pues mira yo estuve leyendo en un tweet creo que puso él entonces pues en el canal de YouTube de SpaceX Storm va a estar él en directo según pues entonces no lo perdáis y pues lo recomiendo porque mucha de la información que yo he ido diciendo la he leído de los posts que él ha ido sacando y bueno yo creo que antes ya hemos dicho que quizás sabe más que hasta los propios que hasta los propios astronautas y de hecho hoy ha hecho todavía un post con los últimos detalles de lanzamiento y todo eso o sea que creo que ha sido hoy sí posiblemente haya sido hoy o sea que que vamos fuentes más fidedignas y mejores que él no hay ninguna por lo menos en castellano desde luego no exactamente pues bueno aún para terminar y saltando un poco de esta misión vemos que SpaceX va aunque con retrasos en el calendario pero o sea este hombre tiene la fijación estoy hablando de Elon Musk él quiere ir a Marte y has mencionado el Falcon Heavy y otros proyectos que tiene cómo cómo está este tema aparte de esta misión qué es lo próximo que podemos ver de SpaceX ya hemos dicho que la NASA le ha dicho tranquilito por ejemplo en el tema de aterrizar con retropopulsores le ha dicho no no aquí vamos a merizar no te flipes pero qué nos puede deparar Elon Musk en el futuro bueno en el futuro no en los próximos meses ahora construyó en los siguientes prototipos de la Starship que es esa nave con forma de pepino gigante que puede llevar no sé cuántas personas no sé cuántas personas dentro ya veremos para cuántas les certifican y dentro de poco creo que vamos a tener un pequeño salto de la nave para probar la aerodinámica y que funciona bien bien todo ya está construyendo el siguiente prototipo que a lo mejor incluso podemos ver en un vuelo suborbital en los próximos meses y bueno yo creo que ya de momento con eso vamos a estar bastante ocupados porque son pequeños saltos o pequeños para otra arquitectura totalmente diferente mucho más masiva porque no sé a mí me resulta una nave totalmente para los estándares a los que estamos acostumbrados que se puedan llevar más de siete personas me parece una monstruosidad o sea que imaginaos que estamos hablando de naves mucho más grandes que van a poder lanzar incluso ya no solamente lo de las personas es cierto pero también es un poco de broma también misiones de carga mucho más grandes por ejemplo a mí lo más grande que se me ocurre es un telescopio espacial grande grande no como no como los que tenemos ahora en órbita y creo que eso puede ser un cambio sustancial por lo menos de cara a eso al lanzamiento de misiones científicas que no se puedan miniaturizar porque requieren pues eso una tecnología por ejemplo de espejos que sí que requieren muchísimo espacio o naves de carga mucho más grandes para la estación espacial o incluso para montar una estación espacial alrededor de la luna en fin yo creo que eso nos va a dar muchas sorpresas a mí me gustaría que dedicara un poco más sus esfuerzos a mejorar la eficiencia de la propulsión y que pudiéramos llevar más cargas a Marte para poder hacer misiones más complejas o más grandes y bueno todo este tipo de cosas no solamente a Marte sino mucho más allá pero bueno creo que para eso vamos a tener que esperar porque lo jugoso realmente ya no es que se pueda salir desde el suelo americano al espacio sino que este tipo de abaratamiento de costes de acceso del ser humano al espacio lo que van a llevar quizás a una edad dorada del turismo espacial porque ya las reservas de los billetes ya se están poniendo baratas de 100 millones de euros a 50 50 millones de euros por un vuelo espacial yo creo que no es muy caro realmente teniendo en cuenta lo peligroso que es y dónde viaja uno obviamente no es un viaje para las masas pero claro si conseguimos seguir reduciendo el coste de acceso al espacio igual en algún momento se pone bastante más asequible y entonces empiece otro tipo de turismo hombre obviamente mucho más selecto porque casi ni con un euro millones pagarte un billete al espacio y yo creo que eso va a despertar quizás la curiosidad de mucho más gente y de proyectos diferentes que puedan ir al espacio y con el cohete todavía más nuevo con la Starship si realmente es capaz de llevar muchos pasajeros pues los billetes se van a abaratar muchísimo y vamos a poder ver pues otro tipo de cosas en el espacio obviamente esto no va a ser de hoy para mañana ni de hoy para dentro de 5 años estamos hablando a largo plazo 10, 15, 20 años pero bueno ya refleja un cambio y una diferencia con las arquitecturas tradicionales de lanzamiento de seres humanos al espacio que yo creo que es buena sobre todo por el futuro el futuro más inmediato que es pues volver a la luna que es lo que más cerca tenemos y luego de ahí eso te iba a preguntar ahora cómo está lo de la luna la NASA quiere volver ¿no? hay intenciones de volver a la luna pero yo cada vez con si tiene que depender de los cohetes americanos hablando de americanos me refiero a los que diseñan la NASA la tenemos muy lejos la luna si se piensa un poco mejor las cosas y empieza a depender un poco de estas empresas privadas que dentro de que sean privadas lo están haciendo bastante bien yo creo que es posible que lleguemos mucho antes a la luna o volvamos a la luna mucho antes de lo que pensábamos creo que la NASA va a tener que replantearse un poco sus cohetes porque llevan muchísimo 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 retraso y pensar que hay gente que lo está haciendo mejor bueno en este caso SpaceX lo está haciendo mucho mejor que ellos y a lo mejor tiene que pensar si sus misiones las puede lanzar en esos cohetes en vez de los suyos propios bueno pues y abandonar incluso diría que abandonaran el desarrollo de sus propios cohetes es duro pero pero sí que es cierto que a la NASA le está costando mucho sacar cohetes diferentes a los que ya tenía hay muchos proyectos como el SLS que eso parece que no se va a acabar en la vida llevamos yo no sé cuánto 15 o 20 años hablando de lo mismo y nunca pasan del powerpoint eso es duro así deberían hacerse no conozco la situación pero bueno por lo que me cuentas parece ser que que no están muy funcionales ahora mismo sus cohetes claro es que yo creo que al final como pasa en España al final se acaban subcontratando muchas cosas porque a veces la administración en algunas cosas no es muy eficiente o por lo menos no se consigue una eficiencia una eficiencia óptima y sin embargo estas empresas con un presupuesto pues relativamente relativamente más modesto o bastante más modesto incluso arriesgando su propio capital porque SpaceX estuvo a punto de quebrar al principio explotando dos cohetes y estuvo a punto de quebrar y yo creo que eso pues tiene que servir un poco para repensarse cómo la NASA va a tomarse las propias misiones igual debería tomarse un descanso en cuanto al desarrollo de lanzaderas o de lanzadores y pensar más en desarrollar misiones espaciales y que sean otros quienes le hacen el cohete y se lo lanzan más que nada porque además hay una cosa muy sencilla ¿quién tiene más experiencia lanzando cohetes? ¿quién más cohetes lanza? eso es impepinable entonces claro pues gente como SpaceX que no para de lanzar que no para de lanzar misiones incluso las suyas propias va a coger un conocimiento y unos avances que la NASA no va a poder coger porque ahora mismo no lanza nada propio si está claro que ahora mismo la que lleva más ventaja SpaceX y por lo que parece por mucha diferencia claro y luego ya veremos que tal funcionan tanto el Starliner como el Dream Chaser que tenemos que verlos salir al espacio bien ver como regresan sobre todo a mí el de Sierra Nevada el Dream Chaser me gusta como es una especie de transbordador ya digo más estilizado tengo ganas de ver como despega como vuelve es una cosa muy emocionante también ver un avión que vuelve del espacio otra vez va a ser una cosa muy emocionante a ver si en 2021 tenemos el despegue de prueba a la órbita y lo vemos y lo vemos regresar Dream Chaser muy bien bueno haremos otra otra grabación cuando ocurra eso claro que sí muy bien pues nada espero que os haya gustado esta grabación que hemos hecho ahora con Nahum si lo escucháis antes del día del lanzamiento ya sea el 27 o el 30 porque se ha aplazado por el mal tiempo pues genial y si lo escucháis después pues bueno ya conocéis más cositas de la misión también le agradezco mucho a Nahum que haya estado con nosotros nuevamente colaborador de SocastAway si nos dices tu método de contacto en Twitter creo en Twitter Geologon Apuros ahí podéis encontrarme básicamente en Twitter ¿verdad? y también muy recomendable su libro titulado también Un Geologon Apuros que mira no lo tengo en otro lado yo tampoco tengo ninguna copia por aquí bueno yo lo tengo pero ahora no lo puedo alcanzar desde aquí pero muy interesante una introducción digamos a la geología fantástica yo creo que a la altura de Biografía de la Tierra ese famoso también el libro se me ha ido el autor Anguita Biografía de la Tierra de Anguita se me había ido el santo al cielo en fin pues nada yo lo pongo a la misma altura del libro de Anguita una introducción a la geología fantástica Anguita es un autor y bueno un catedrático ha sido bueno es historia de la geología en España creo que no hay palabras para definirlo que eso también es muy importante y Nahú nos vemos en la próxima ocasión y que salga todo bien en este lanzamiento vamos a tocar madera pues eso pues buscadlo el libro de Nahú está en Amazon ¿verdad? sí está en Amazon y en cualquier librería se puede también comprar en formato físico perfecto pues lo he dicho un abrazo y hasta la próxima venga adiós y a todos vosotros oyentes y bueno y gente que nos mira por YouTube también hasta la próxima chao